De cara a los meses más complejos en materia de ocurrencia de incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal CONAF mantiene abierto el proceso de inscripción y selección de personas interesadas en integrar las brigadas que combatirán este tipo de siniestros en la región de Valparaíso. La oferta laboral contempla los cargos de jefe de brigada, jefe de cuadrilla, brigadista combatiente, brigadista operador de motosierra, brigadista conductor de PECODE, despachador de central, operador de torre de observación, cuidador de base brigada y manipulador de alimentos. El director regional de CONAF, Sandro Brussone, contó más detalles respecto a las postulaciones. Mira, insistimos en hacer un llamado a la contratación como brigadista o incluso en los demás cargos de oferta laboral que tenemos disponibles en CONAF, Valparaíso, para jefe de brigada, jefe de cuadrilla, brigadista combatiente y brigadista operador de motosierra o incluso brigadista conductor de los vehículos PECODE o despachador de central, operador de torre de observación, cuidador de base brigada y manipulador de alimentos. Deben ser mayores de 18 años, por supuesto, con un estado de salud físico y psicológico compatible con la función. Deben presentar en formato digital su certificado antecedente y la copia de la cédula de identidad por ambos lados, entre las documentaciones exigidas de acuerdo al cargo. Es importante que recibirán toda la información una vez que escriban al correo postulaciones.conafvalparaíso.gmail.com postulaciones.conafvalparaíso.gmail.com Al momento de escribir el correo va a tener una respuesta automática que le va a indicar los pasos a seguir donde podrá hacer la postulación respectiva. Insistimos que este llamado es para las provincias de Petorca, de San Felipe de los Andes, de Quillota, de Marga Marga, de San Antonio, de Valparaíso, para toda la región. Ya lo sabe, el correo electrónico es el siguiente, postulaciones.conafvalparaíso.gmail.com Ahí podrá enviar su currículum vitae para postular a los distintos cargos que están a disposición para los próximos meses. Se vienen meses complejos en incendios forestales debido al periodo de sequía que presenta Chile, las altas temperaturas, baja humedad y viento, que son el escenario idóneo para la propagación de las emergencias forestales que en su mayoría son ocasionadas por el hombre. Por esta razón es que las autoridades hacen el llamado a evitar el uso del fuego, solamente utilizarlo cuando sea indispensable y con todas las medidas preventivas. Cabe consignar que de acuerdo a la planificación, la corporación cuenta actualmente con cinco brigadas operativas para asistir a cualquier aviso de incendio forestal que pueda generarse en la región de Valparaíso.